Hola bienvenidos a mi canal Hoy les voy a presentar este vehículo Este vehículo Cuando un vehículo No quiere prender Prende todas las luces Tiene corriente, tiene todo Estoy dando no quiere prender Si prende todo Pero no quiere prender Que problema Lo voy a conectar A pasar el corriente Un negro con un lugar negro Entonces el vehículo marca Que tiene 11 11.9 Esta recta lo voy a prender Ya esta cargando 12 Entonces ahorita lo vamos a prender El vehículo Lo vamos a ascender No prende Entonces cuando un vehículo Tiene corriente No prende Entonces tiene problema de Stutter Arranca del motor No sirve Tiene corriente Tiene todo Tiene suficiente Para que el vehículo prenda Entonces Este es el problema Aquí les dejo este video Espero que les gusta Por favor Suscriba Si no te has inscrito A mi canal Te invito Que te inscribas Gracias Nos vemos en el próximo video Que tengan buen día Gracias Gracias Gracias